Ante la inminente llegada del temporal de lluvias, es necesario que usted lleve a cabo una serie de medidas de mantenimiento preventivo en el hogar para evitar inundaciones, filtraciones de agua u otros daños. Considere que las medidas preventivas van mucho más allá que la simple impermeabilización de las azoteas. Entonces hay que tener cuidado tanto de ponerle una recubierta impermeable a las azoteas, como vigilar también que los drenajes y sobre todo los que están en exteriores que estén desasolvados para que la basura y los residuos que existen en ambas partes no vayan a taponar lo que son los drenajes de las viviendas. Ahora bien, es importante que usted tome en cuenta que antes de poner cualquier tipo de impermeabilizante en la azotea de la casa, esta debe estar perfectamente limpia. Es indispensable desalojarla de trevejos y cacharros, así como barrerla muy bien para evitar, entre otras cosas, que la basura vaya a tapar los bajantes. El siguiente paso es revisar que la recubierta impermeable que se puso o en la etapa anterior, si es una casa de muchos años o en la etapa posterior a la construcción, todavía esté en buenas condiciones. Hay que revisar que esa capa impermeable no esté formando como una especie de tecatas, hay que desprender todas las tecatas de lo que son las superficies de las azoteas. En el mercado hay por lo menos una decena de marcas distintas de impermeabilizantes comerciales, de diferente calidad y por supuesto de diferentes precios. Que puede ir desde un llamado que nosotros le llamamos lechadeo, que es hacer mezclas de materiales que comúnmente utilizan los albañiles, que se aplica en dos o tres capas hasta utilizar impermeabilizantes ya muy elaborados, muy tecnificados, como es la colocación de películas o carpetas de asfaltos modificados, que se tienden como si fuera una alfombra. Estos requieren ya de un trabajo también de un especialista y que los puede aplicar tanto el morador de una vivienda como los puede aplicar también alguien que se dedique a esto. La elección del método y del material que usted utilice para impermeabilizar su vivienda dependen desde luego del presupuesto con que cuente. El costo puede variar desde los 25 pesos por metro cuadrado utilizando una mezcla de materiales como sellador vinílico, marmolina, cemento gris y agua. Hasta los 90 o 100 pesos por metro cuadrado, cuando se emplean impermeabilizantes más especializados, de mejor calidad y obviamente de mayor durabilidad. Aunque, a decir de los especialistas, ningún impermeabilizante es bueno si no se aplica correctamente y para ello es necesario ponerlo en dos o tres capas esperando a que seque cada una de ellas. Yo insistiría mucho también a la gente que tenga cuidado en lo que son los drenajes o los registros o de lo que son los patios, en donde los patios también llevan una gran cantidad de basura y esta basura si nos llega a generar un tapón en lo que son los drenajes de las casas, al rato nos pueden provocar un problema de socavón y podemos escuchar que los pisos de nuestra casa están huecos. Tampoco olvide revisar el mastique de sus ventanas, pues con el tiempo este se reseca, permitiendo que por ahí se filtre también el agua. Recuerde siempre que el mantenimiento correctivo es mucho más caro que las acciones preventivas. ¡Gracias!